Tremendamente, mire, y nosotros estábamos contentos con el anuncio que se había dado, así como lo dije yo al inicio, ¿verdad?, de parte de Banprovi, el apoyo con unas tasas bajas para vivienda social y para vivienda clase media, pero se tomó la decisión de eliminar los fideicomisos por las razones que hayan sido. Se quedó de coordinar con la Secretaría de Finanzas para identificar los fondos y poder trasladarlos y seguir con la promoción de este tipo de proyectos, ¿verdad?, porque aquí tiene que colaborar todo mundo. O sea, tiene que, el sector privado tiene que hacer, a través del emprendedurismo, a través de las inversiones, desarrollar todo este tipo de proyectos que ahí están parados prácticamente ahorita, porque desde lo que es junio hasta prácticamente ahorita, en noviembre, se detuvieron los desembolsos de parte de los bancos. La banca también es una parte bien importante dentro de lo que es el financiamiento aquí, ¿verdad?, y complementariamente, pues, el gobierno viene a impulsar. Entonces, creo que lo que se puede hacer por parte de cada uno de nosotros es importante, va a contribuir como un granito de arena dentro de todo el gran déficit de vivienda que tenemos. Y aprovechando aquí el espacio, el comercial, ¿verdad?, que así como tenemos, y que Dino sabe lo del tema de la ley de aguas, que prácticamente, pues, está ahí abandonado y se está resomando, que bueno, ahora lo aplaudimos, el tema de la ley de vivienda que va a sufrir una reforma, un estudio, ¿verdad?, pero hagámoslo pronto, ¿verdad?, hagámoslo rápido para que podamos tener las herramientas necesarias y el soporte jurídico necesario para seguir apoyando este tema de vivienda que es tan necesario y, obviamente, hacerlo accesible a la gente, no estar vendiendo caro, ¿verdad?, porque sí sabemos de que, mire, es lastimoso ver de que cómo hay varios proyectos que corresponden entre lo que nosotros estamos diciendo, el ordenamiento que tiene que existir de parte de las alcaldías alrededor del país, es también identificar esos proyectos en los cuales usualmente se tima a la gente.